saludo corazón como está estoy bien javier como tú estás te bendiga mucho amén amén déjame decirle a la gente estoy hablando con la tía de adeliz y de odalis verdad dígale su nombre a la gente su nombre completo mi nombre es maría perez larga de encarnación soy la señora que este llamó es el sábado fui yo quien te contacte tire por vía de íntegra yo te llamo para darte la noticia de todo lo que estaba pasando toda información sobre la situación del niño o dali como te dije desde el principio cuando yo te llamo yo soy quien te llamo a ti yo nunca no estoy nunca ya me fue para defender se escucha un poquito ronca la voz porque por motivo del quimio es bueno aplicarle a la gente que usted tiene una condición usted no está muy bien de salud que digamos y es una situación muy penosa que lo que está sucediendo realmente que usted está haciendo un esfuerzo por su condición y lo demás que bueno que la gente sepa también soy una paciente de cáncer grado 4 por eso me escucho un poco ronca la voz porque de 2019 estoy luchando con un cáncer bien agresivo que un cáncer inflamatorio y ahora mismo está en grado 4 por eso se escucha amigo un poco así pido disculpas audiencia considero que sí que el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo excelente yo estoy de acuerdo con que tu llamada cada una de las de las personas que se ven afectadas tanto sol como su padre quiero aclarar 11 11 cuantos puntos yo soy que te tiro a ti en ningún momento tú me tiraste a mí cuando te tiro siempre siempre hablo por el niño aquí quien está sufriendo la consecuencia de las acciones que su madre en el 2021 cuando yo la quería ayudar cuando le iba a llegar la prensa a mi hermana es ahorita como a las cinco de la tarde te mandé uno vídeo de mi celular a través de celular de mi esposo yo pude grabar las fechas de los vídeos que la señora sol usó para atacarme yo te te doy autoridad de que tú puedas subir esto vídeo son vídeo de mi celular esas son las pruebas que tú tienes para defenderte cualquier cosa hacer cualquier tema aquello que es contra tuya a lo si se lo escuchó cortó un poco la llamada cualquier demanda que ellos quieran estar en contra tuya yo te doy el permiso yo soy quien te te tiro a ti ellos no tienen que proceder legalmente en contra tuya porque todas pruebas están ahí en los vídeos que está esta prueba que usted me está enviando aquí que lo que es para que la gente sepa que lo que te me está enviando que el público que te sigue a ti en el cual tú hace un trabajo excelente por eso es que yo doy contigo porque yo soy una seguidora del trabajo que tú hace tengo muchos meses que yo te sigo muchas de las cosas que pasan en república dominicana como te dije al principio cuando hablo contigo me entero a través de tu plataforma era un joven honesto un joven que hacen excelente trabajo el contenido que contienen estos vídeos son cuando la señora sol en el dos mil veintiuno ella le alquila la casa a mi hermana cuando le entregó mi sobrina con cinco meses de embarazo repito a la audiencia que te siguen que sé que estaban esperando escucharme hablar porque yo no hablado ya toda la parte afectada hablaron también considero que debe de llamar la madre porque ya de su versión lo que contienen los vídeos son cuando ella le alquila la casa a mi hermana cuando la entrega la niña embarazada vamos a escuchar un poquito yo la tengo aquí lista para reproducirlo escucharlo juntos lo que usted me dice el 2020 2021 mira 22 de julio todavía no mira 2021 22 de julio mira yo con mi sobrina hablando mira 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 que no es un montaje mira hace un año de eso todo eso audio que ella te mandó todo eso es viejo mira mira todo eso mira hace un año mira mira 23 de julio mira ahí están todos ok siga siga cuando mi hermana me enfrenta a mí cuando yo le voy a ayudar a ella en el dos mil veintiuno para que ella para que ella no tomara la ayuda que sol le iba a dar le dije no hacerte la ayuda porque ahora te están ayudando pero cuando la niña nazca no te van a seguir ayudando pero ella me dice todo mi hermana en el dos mil veintiuno me enfrenta diciéndome de todo que yo eran bueno que yo eran de todo ahí están todas las pruebas de los vídeos que yo te envío esos audios son de 2021 de julio ok usted me está diciendo ahora mismo que el audio que me envió sol donde se escucha usted mismo correcto el audio que ella me envió se escucha usted diciendo pidiéndole perdón a ella diciendo que usted investigó y que la niña según su investigación de que no salió embarazada en el centro entonces usted me dice que ese audio es viejo el que yo puso en el entrevista el audio es de 2021 la señora sol como ella dice que ella es cristiana yo también soy cristiana no tengo nada contra esos pastores ande hablo hablo de la institución correcto ahí le iba a llegar a ella al rojo vivo ella sabe que es cierto yo conozco los pastores a carderón lo conocí en el domingo yo tenía 17 años cuando conozco los pastores a través de guanavera que son la familia garcía que se congregan en esa iglesia que patoreaba el pastor calderón aquel entonces que ahora patorea su hijo en new jersey se encuentra la iglesia quiero decir en todo esto que sol sabe que yo me quedé callada en el 2021 porque no tenía el apoyo de mi hermana ni de mi sobrina en todo esto quiero hacer un paréntesis cuando yo te llamo a ti soy yo la que te llamo directamente es por mi sobrino que tiene seis meses preso sin prueba suficiente yo estoy defendiendo al niño porque sé que la niña no porque la niña realmente está a favor de ellos pero sí quiero aclararte algo javier te doy muchas gracias por el trabajo que tú has hecho por dar la cara frente a un público que esperaba una respuesta mía te doy muchas gracias porque me pudiste yo llamar para poder aclarar todo la prueba de ADN se va a hacer pero no es a mí que me consiene hacerla la base de las autoridades a través de su madre porque considero que aquí tú eres una persona que decide tomarme una aclaración de una situación que estaba pasando con este niño que aún sigue preso en la cárcel de menores sí porque es bueno que aclaremos esto ya la niña cogió su bando ya la niña en la entrevista que yo le hice ella misma me está diciendo a mí que ese señor no le ha puesto la mano que ese señor no se ha pasado nunca de fresco con ella que su mamá lo que quiere es dinero vamos a aclarar ese punto ahí para no porque ya usted está más por el caso del niño me acaba de decir verdad pero usted escuchó la entrevista que yo le hice a la niña verdad usted vio lo que ella dijo si yo escuché la entrevista esa de mi sobrina también te quiero aclarar a largo sobre esa entrevista que ella dio quiero explicarte que la hermana mía que ella señala ella se fue a vivir a la capital que la niña dice que mi hermana la ponía a tener contacto íntimo quiero aclarar ese punto mi hermana se fue a la capital cuando su hijo tenía un año de edad y Adelie tenía dos años en el cual esa hermana mía tiene su pareja ya de hace 14 años en Santo Domingo y otra cosa que quiero aclarar yo no ando extra de dinero yo soy una persona que aún con cáncer grado 4 con metástasis que tengo el tumor en el tora en el pecho trabajo para no depender del gobierno de aquí de los Estados Unidos yo trabajo en mi trabajo cuando mi médico me ponen de baja porque me impide el tumor no trabajar pago de estabilidad que eso es un seguro que tú lo pagas y te protege tu empleo hasta por un año estar fuera no ando detrás de dinero ando solo pidiendo justicia por un niño que está preso injustamente de algo que no ha hecho te doy gracias Javier porque por el niño tú diste la cara te doy gracias porque me tomaste la entrevista todos los audios que te mandé los pusiste yo soy quien te envió todo de la institución y yo no tengo ningún temor como yo dice el papá de ella perdón que me vas a demandar ellos conocen ellos tienen mi número no lo cambiaré estoy a la disposición de ellos de que todo se aclare Javier de que si se haga para ADN se va a hacer pero yo solo pido algo Javier que el niño no pague por el error de su madre por aceptar una ayuda que hoy le ha tocado el niño para la consecuencia pero que como usted o sea usted tiene prueba de que Sol y su familia tienen que ver con lo del niño porque ella me dice que es un caso aparte que ella no tiene que ver con eso con lo del niño hay una situación es lo que me dicen a mí hay una situación con el niño que es delicado solo la situación con el niño es Javier está pasando es que cuando mi hermana en los videos que te envíes ahí es donde mi hermana habla con Sol en octubre del 2021 que ella va ahí de la fiscal Gisela a a a a a a lo que estaba haciendo la niña y ella le dice a mi hermana le dice a ella que va a pedir una prueba de ADN en aquel entonces mi hermana la pedía al papá al esposo de Sol a cuando la niña nace la niña tiene un parentero se parece bastante al papá de ella me escucho un poco mal porque como te dije estoy bien ronca por la quimio que me bebo diario me tomo dos quimios al día más que me inyecto los viernes no se preocupe cójalo suave hable el paso que tenemos tiempo tenemos tiempo si la audiencia me escucha un poco mal es porque mis camíndolas están afectadas por la quimio por la metártase que tiene el cáncer estaba explicando sobre el caso del niño porque es un caso diferente mi hermana dice que Sol le dijo a ella que a ella solicitara una prueba de ADN a su pareja ella iba a llorar lágrimas de sangre y que iba a llegar a la última consecuencia pero se lo dijo de manera se lo dijo personal o personal frente frente al niño Odalí frente a Odalí el niño que está preso hace seis meses como te dije interiormente soy yo la que te llamo cuando yo contrato a un abogado aún sin tener los recursos porque lo que yo trabajo el cáncer el cáncer es una enfermedad que conlleva muchísimo dinero sí claro es una enfermedad muy costosa el cáncer que hoy estoy luchando hizo metártase si tratan en los ganglios linfáticos y es un tratamiento bien caro realmente yo sin poder contrato un abogado para defender al niño como te dije no estoy luchando por la niña porque si tú ves la entrevista que ella te da a ti ella le hace daño a su familia cuando ella sabe que es su familia lo que quiere ayudarla yo solo quiero ayudar al niño realmente yo te digo en los videos que yo te envío ahorita ahí tú tienes todas las pruebas yo lo voy a colocar aquí en la edición te doy permiso de que tú coloques los videos porque yo considero que ese público esa audiencia que te está siguiendo a ti que piden una prueba de genes ellos me dicen saber toda la verdad la fecha si tú ves bien mira ahí se ve el 2021 2021 mira 22 de julio tú estás viendo mira 2021 22 de julio mira ahí mira mira esta conversación es de un año yo te voy a mandar toda esa mira yo te voy a mandar todo mira y ahorita como a las 7 tú me puedes llamar mira eso soy yo con mi sobrina como a las 7 de la noche tú me puedes llamar si vi el video que subiste míralo ahí toda la conversación mira 2021 mira julio mira yo con mi sobrina hablando mira mira que no es un montaje mira hace un año de eso todo eso audio que ella te mandó todo eso es viejo mira ahí todo eso aquí te voy a hacer videos si tú bien mira eso es octubre míralo aquí te voy a viendo mira viste nunca te abre sin una base sin una prueba mira la fecha viste ahí donde comienzan a hablar ella misma mira ella está haciendo como su cosa de maldad que ya lo está haciendo porque como ya mayor de edad ella está haciendo su cosa como de maldad adentro vino como en eso de las 7 de la noche bueno yo no sé ni qué decir la verdad mira bien la fecha porque ya Adelie sabe que Evo y yo no podemos hacer nada otra cosa que usted puede decirle es que usted a su tala y diciéndole que usted va a hablar con conmigo me acerqué a ti para usted hablar con esos americanos para que le retiren la ayuda y merece saber que tú no tienes nada que ver con esto de que nadie te tiene que demandar a ti de que nadie la puede venir en contra de ti porque si algo a quien tiene que enfrentar es a la madre de su hijo a la madre de su hija de Adelie y de Odali es en la autoridad de ya esto no es un caso que tiene que ver contigo porque tú lo que estás haciendo es ayudando a un niño que está preso allí por algo que no ha hecho en cuanto a la fiscal Gisela Fernández tengo pruebas como decir si tú quieres una información sobre el niño porque aquí se trata del niño aún el niño tenía tres meses preso cuando el abogado se presenta en mayo el niño lo cogieron preso en marzo el ministerio me ha presentado pruebas en contra del niño tengo el video ese mismo día 19 de mayo cuando va el abogado defendiendo a Odali ahí donde el ministerio hace un video en contra de mi sobrino con el con la psicóloga tengo pruebas de todo esto cuando yo te llamo te llamé con pruebas soy yo la que te tiro por íntegra no eres tú que me tira a mí todas las pruebas están ahí y la que se va a encargar de demostrar todo es su madre porque como yo te dije ahora mismo yo estoy en los Estados Unidos luchando como un cáncer y quiero decirle a Sol que no tengo nada en contra de ella que no le tengo miedo yo te envié todos los videos todas las pruebas ahí que tú la puedes subir ahorita con esta conversación para que la audiencia que te sigue así se le cuenta que tú no estás hablando mentira mira mira Javier mira la fecha cuando Sol y yo hablamos cerca de mi hermana lo son de la niña mira 25 de julio 2021 si queda bien perdón mira cuando te contacté te contacté con toda la prueba yo fui que te te escribí por tu página porque te sigo porque veo el excelente trabajo que tú haces y te contacté por la notidad que tú tienes yo fui que te contacté a ti Javier mira 5 de agosto 2021 mira la fecha 5 de agosto 2021 ¿cómo es posible que uno quiera ayudarte y ella no ponga de su parte? es muy difícil es muy difícil ok ahí yo seguimos hablando yo hablaba con ella sobre mi sobrina y ahí yo estaba bloqueada ahí con mi sembra de foto mía ahí yo estaba en confianza es una amiga mía que yo le vendí Dios nada podemos hacer así confiemos en papá Dios que él es quien va a sacar la verdad a la luz y quien hará justicia y quien a ella me contata nuevamente mira ahora y 7 de agosto Dios es fiel y es justo Dios perdona y da la salida de todas maneras vamos a confiar en papá Dios porque él tiene el control papá Dios tiene el control tenga eso presente en su mente tenga paz yo sé que es difícil porque es un hijo pero la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre él sobre Dios porque él tiene cuidado de nosotros y él sabía que esto iba a pasar porque el Señor conoce el futuro ella ya me envía la foto de mi sobrino como él lo sabía él también conoce la salida en esta situación así que en el nombre de Jesús vamos a confiar en Dios vamos a esperar 17 de agosto el Señor va a hacer lo que es un año más nunca más volvemos a hablar cuídese mucho Dios le bendiga Dios le guarde y tenga paz yo le puse un expediente como yo le dio su gana yo le puse como que el niño le dijo el niño tiene 12 años él tiene 12 años él es menor de edad porque tiene 12 años ellos puse un expediente lo que le dio su gana y le dijeron que hola María Dios te bendiga cuando puedas por favor escuches este mensaje llámame fuimos y vimos nuestra declaración ante Conani y ante el tribunal de niños niñas y adolescentes el magistrado que está ahí no es ya la magistrada Gisela es otro y hablamos con él y vimos nuestra declaración explicando tanto el caso de la joven Adeliz como también eso es ahora de agosto 2019 un año después voy a hablar con ella nos involucra con el caso de la de la supuesta acusación sexual de abuso sexual que tiene Odalis nosotros dijimos que nos estábamos desvinculando de esa de esa acusación de abuso sexual en la que vinculan a Odalis y hablamos lo de siempre en el caso de la joven Adeliz dijimos que ella se embarazó en una salida del centro a visitar a su familia y tenía la obligación de entrevistarlo unos a unos cuéntame un poquito de la conversación que usted tuvo con Sol anoche que usted me envió la que usted me envió ahorita ah si yo te estuve enviando porque el detalle uno de los pequeños errores que cometí cuando te envié los primeros audios de octubre no te envié los audios de julio de ella y mi hermana la conversación que ella usó que te envió a ti para sacarme a mi fuera de julio de 2021 no te la envié porque no quería cargarte tanto el celular y también no te la envié porque yo siempre estoy defendiendo al niño por eso no consideré que era adecuada yo enviarla porque ahí era una situación con la niña el audio que yo te envié esta mañana junto con los videos que te envié son como 5 videos que te envío creo si 5 videos si tanto la prueba es que me contate Sol me tira un audio tú también lo puedo subir eso donde me dice que yo me contate con la abogada de ella yo le contesto y le digo que no tengo que buscar ninguna abogada porque yo mi abogado es Dios que va de los ejércitos y yo tengo toda la prueba y el que tiene prueba no tiene por qué este mes no tengo ningún temor darle entrevista a quien tenga que darla porque esto va a llegar a la última consecuencia y el pueblo dominicano está cansado de la corrupción que hay en la fiscalía el pueblo dominicano está cansado del soborno que hay todo va a salir a la luz la verdad va a salir a la luz y yo tengo todas las pruebas como demostrarlo en ese momento cuando usted ese audio que usted le envió el que usted no me envió a mí pero el que ella me mandó donde se escucha usted diciéndole a ella si Sol discúlpame y dile a tu esposo que me perdone que ya yo investigué ¿por qué usted dijo eso en ese momento? mira cuando yo digo eso en ese momento lo que pasaba era como te expliqué yo conozco los pastores carderón en el cuando yo tenía 10 yo tenía 30 con respecto a la iglesia al pueblo de Dios y ya yo no contaba con el apoyo de mi hermana ni de mi sobrina para para seguir procediendo contra Sol eso pasó en el 2021 yo me he hecho a un lado pero siempre yo me cuidé de Sol porque yo sabía que nada de confiar por respecto a la iglesia yo ahí yo me refiero que investigué yo hablaba con otra hermana mía y le explicaba a Sol que yo investigué ahí yo me refiero en ese audio ese audio de 2021 porque ella lo sabe que todos esos audios son de 2021 yo tenía un año que no he vuelto jamás a hablar con Sol nuevamente ella me habla ahora en agosto del 2022 cuando mi hermana tiene va a pedir ayuda a mi empeña 7 que yo tenía sí que eso le iba a preguntar en qué momento su hermana se volteó en contra de ella porque usted ella al principio todo estaba bien ella estaba ella se sentía bien con Sol en qué momento se daña la relación entre Sol y ella que ella viene para la capital a buscar ayuda en los medios de comunicación en qué momento qué fue lo que pasó que ella recapacitó y se le volteó a la misma Sol porque lo primero ya estaba bien con la ayuda que ella recibía según usted me dijo y la casa que supuestamente le alquiló pero en qué momento fue que se dañó todo eso que ella dijo bueno y se fue en contra de Sol cuando ella se va en contra de Sol como vuelvo y te repito cuando nace la niña y van pasando los meses mi hermana ve que la niña tiene un parece bastante al papá de Sol ok qué sucede qué sucede las niñas también tuve en una conversación en los videos que yo te envié recientemente ahorita a las 5 de la tarde ahí Sol me dice a mí misma me tira en una conversación que te lo grabé del teléfono de mi esposo a mi celular ahí están los videos que la niña le dice Sol dice que le dio a mi hermana entonces fue con una cantina y rompió una puerta ella dijo ayer en tu entrevista que la mamá la quería ahorcar mira ahí donde la Sol 5 de agosto de 2021 me tiré ese mensaje mira me dice mira oye mi hermana hablando bendición y manita anoche ya yo no tenía contacto con mi hermana porque ya mi mamá me iba a bloquear por esa fecha de 2021 lee tú mi mamá tu propia palabra mira anoche tuve que ir lo voy a poner en pausa para poder leértelo eso fue 2021 de agosto hace un año ya Ande Adeli dice que la mamá la quería volcar mira la conversación de Sol Ande ya me escribe a mí en agosto porque yo no tenía contacto con mi hermana porque mi hermana me iba a bloqueado cuando acudí a ti acudí por el niño no por Adeli porque está preso un inocente que no tiene que ver perdón para que tengo que estar tocando el mao está preso un inocente que no tiene que ver no yo aquí no estoy tratando la niña sino Odeli que está preso allí Anelia dice mírale bien anoche tuve que ir a las 12 de la noche donde Ana la niña le dio a Ana con una olla y le rompió una puerta porque Ana le impedía salir y la mandó a fregar oye bien tranquila Ana yo no te voy a dejar sola como te dije cualquier cosa que ella haga avisa y vamos a ver lo que hacemos y cómo regamos pero yo sé yo sé que es difícil yo sé ella ve que todo lo que yo le dije en el 2021 era cierto cuando ella la misma niña me maldice a mí no le importaba que yo acababa que me estaban dando radio en la pelvis porque el cáncer cogió todos los huesos de la pelvis y los doctores estaban luchando a ver lo más que yo pueda sobrevivir con este cáncer ahí fue que eso fue en el 2021 cuando ella todas ellas tres eran felices y en popa como dice la República Dominicana ella se voltea contra ella cuando ella ve que le toca a Odalí donde se lo meten preso donde la Fiscalía Gisela Fernández ella nunca le dio una entrevista a mi hermana se la da después que el abogado baja cuando el abogado la represente ese día según me dice mi hermana que los mismos los mismos que trabajan ahí en Conani son los que trabajan en el Instituto el buen samaritano ella me habla de una tarrellita que la que trabaja en Conani es la misma que trabaja en el centro con la Sol son los mismos psicólogos que evaluaron al tal niño especial que ese video yo lo tengo que lo tenía el abogado todas las pruebas están ahí Javier todas las pruebas usted tiene todo eso en dado caso de que se necesite para tengo la acusación que el ministerio presentó que tiene pocas bases porque ya me considero que ya eso va a ser por vía de la fiscalía y abogado porque ya es algo yo no quiero que tú tengas problemas pero sí considero pero la vista era el día 14 tú no sabías nada qué pasó con el niño la vista la vista del niño según me dice mi hermana cada vez que ella llama preguntando cuándo va a ser la vista del niño le dan fechas erróneas según se dice que para el 14 de ahora de octubre veremos qué tan cierto sea pero si yo necesito algo Javier ya yo no pido yo no pido ayuda por esa niña ya usted se desentendió de ella ya para que la gente sepa usted está por el niño usted ve que es una injusticia que lo tienen ahí entonces usted cree que esa prueba se la están inventando o como es porque a él lo están acusando de abusar de ese muchacho especial supuestamente eso fue de eso que lo están acusando mira qué pasa Javier realmente cuando el niño fue según abusado es un menor en el cual yo lo respeto porque se tratan de los menores el niño estaba estudiando o valís cuando fueron dos jóvenes en una pasola a buscarlo que no eran ni policía fueron dos jóvenes lo sacaron de la escuela y sobraron una pistola la mamá me llama y me dice se me llevaron a Odali la mamá ni sabía dónde se llevaron a Odali cuando el niño vi que abusó del niño especial Odali estaba trabajando en un campo de cebolla en el cual el señor no ha querido dar la cara por miedo de que tomen represalias contra él considero que el ministerio debe solicitar que ese señor de 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 hable porque él sabe que el niño estaba trabajando esas dos semanas con él arrancándose hombre vamos vamos a ver porque hay que estar los cabos y hay que ver qué es lo que está pasando realmente porque es el niño cuando sucede los jóvenes ese día que sacaron el niño de la escuela sobraron una pistola si tú te tiras al campo va a dar con toda la verdad ellos lo llevaron a la casa del hermano que es la secretaria del procurador de ahí es hermana del señor que dice que es papá del niño especial ella es donde Checha habla que el caso está viciado yo tengo todo ese audio y Checha me llamó ahorita y ella se sintió incómoda porque Sol parece que le explicó mal Sol le dijo como que el audio que nosotros pusimos de Checha era como como diciendo como que Sol era que estaba detrás de eso como que nosotros dijimos que Checha está diciendo como que Sol que está detrás de eso y Checha me llamó incómoda y me dijo yo no le he dado permiso a usted de poner mi audio yo no he hablado en ningún momento de que de Sol y el padre de Sol tan digue con esa niña o sea que se desligó de eso ella dijo yo hablé del niño o Daliz esa fue la nota de voz que yo hablé del niño que ese caso estaba viciado y realmente eso fue lo que ella dijo pero Checha también Checha no se quiere meter en eso ella dice que no que ella con lo de la niña como que eso como que ella no cree que ese hombre ella dice que ese hombre es muy serio ese hombre el papá de Sol supuestamente ella me dijo cuando me llamó ahorita que ella no cree eso que eso te dice Checha si que ella no cree eso que ese hombre es muy serio que la saquen de su problema que ella no le dio permiso a nosotros para usar esa nota de voz en ese programa que ella no tiene que ver con eso todo eso me lo dijo Checha esa nota de voz el envío yo ella habla con uno de mis hermanos donde ella le manda decir a mi hermano yo tengo todo el audio te lo puedo también hacer los videos la conversación porque tengo toda la prueba de que hay personas con mayor categoría ella tiene que explicar a qué se refería cuando ella le decía eso a mi hermano que estaba viciado como que había que sacar ese caso había que sacar de esa jurisdicción de esa fiscalía porque esa fiscal la fiscal la fiscal Gisela como que estaba viciado eso mismo eso mismo ella misma sabe que Adelie llega al centro Adelie la niña que salió embarazada en la institución el buen samaritano porque la familia de Checha sabe ella misma sabe que le quitaron todo lo que el papá de los niños dejó Checha misma sabe que dejó un carro un motorcito una casita y le quitaron todo a mi hermana le quitaron sus hijos le quitaron la mayor que Flor que te puedo dar el contacto de Flor la hija mayor de ella la que da la cara por su mamá donde defiende su mamá ella conoce toda la versión de su familia y Flor conoce todo el daño que la familia del papá le ha hecho a mi hermana porque Adelie cayó en el samaritano porque la familia de Checha le quitó a mi hermana todo lo que su papá dejó todo lo que mi hermana dice es la verdad el error de ella fue aceptar cuando yo le dije a ella en el 2021 en julio que no aceptara la ayuda de Sol que por aquellas niñas ya que no lo haga por Adelie si no quería hacerlo por aquella niña que se encontraba en la institución de las caras por ella como te dije Javier yo me distuve y no seguí por respeto a Juanavera que ya murió a la familia García porque yo un tiempo viví con Juanavera en dominicano ausente y se congregaba en esa institución en esa iglesia que está en New Jersey tú simplemente eres un micrófono una portavoz de aquello que no tienen voz en República Dominicana tú estás ahí para escucharlo muchas gracias Javier y Dios te bendiga mucho sigue así no cambie sigue así defendiendo aquello que no tienen voz en República Dominicana y no tengo miedo aquí está mi número de teléfono los abogados de ella que me contaste yo estoy en reposición de ellos cuando yo